4, 3, 2, 1 Todo el talento Toda la música Toda la música Lo mejor en una tornamesa DJ Chadi In the mix En las tornamesas Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Música Música Hasta ahora Música 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 ¡Amén, Carlos! ¡Levanten las manos! Todo el mundo se prende aquí Esta noche es fiesta de Antivor Baigamos y bailemos hasta el amanecer Tranquilo, una cerveza, vamos a beber No parimos el pelo, pon esta pavir La vida de la espuma nos vamos a divertir Las luces me emocionan cuando pasan sobre mí Baile y give me five, you can, mame a mí Y give me five, you can, mame a mí Y give me five, you can, mame a mí Y give me five, you can, give me five, you can Y give me five, you can, mame a mí DJ Chadi Hace muchos años Los zapotecas Vivían En el cerro del Gijola En el cerro del Gijola El Gijola En el cerro del Gijola El Gijola El Gijola El Gijola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!